Hola, ¿estás demorando? Hola, hola, perdón. Te molé mi teléfono y no tenía un cargador cerca. Ya reviviste. Ya, reviví. Vale, mira, te quería preguntar, mañana es la preliminar, ¿qué nos espera de Andrea para mañana? Bueno, espere que Andrea sea Andrea. Yo siempre voy a ser yo. Ya han visto, yo no, o sea, creo que no necesito como decirles, ah, sí, esto, 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 como tal, porque ya me han visto en acción. Obvio, hace dos años, han pasado dos años después de eso, siento que he evolucionado en mi seguridad, en mi confianza, al momento de sentir más mi cuerpo y sentir menos las emociones de afuera, como que de los nervios y de todos esos que son necesarios, by the way, cabe recalcar que son necesarios para que tú tengas esa energía y puedas también conectar con las demás personas, porque si no, no vas a parecer humano. Bueno, pero voy a darlo todo. Bueno, porque es traje de baño y traje de gala, ¿cierto? Va a ser con traje de baño y traje de gala. Como todas las preliminares en mi suca... ¿A qué hora? ¿A qué hora es? A las seis de la tarde. Todavía no nos han confirmado la hora exacta, pero es a las seis de la tarde de acá. Eso quiere decir que son como las 12 en Estados Unidos, 12 del mediodía y las 11 en... Bueno, aquí en Madrid es la misma, a las seis de la tarde creo también. Claro, en Madrid es la misma. Mira, yo te iba a hacer una pregunta y es, bueno, luego tú pasas por los concursos que has estado, etcétera. ¿Por qué el Miss Supra? ¿Por qué lo elegiste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo nació esa propuesta? Ok, desde que yo entré en el CNB, Ecuador, mi objetivo fue el Miss World o el Miss Supra National. Me sentía como más en esa vibe. ¿Cómo nació? Yo entré al CNB, Ecuador, en el 2020, y usted tiene Miss World, Miss Supra, Miss Grand. So, cuando pasó todo esto de la pandemia, yo no participé ese año porque dije, yo no voy a concursar ahora que va a ser todo online, no es como que realmente siento que me voy a sumar mucho. Entonces, cuando fue el 2021, el primer concurso fue el Miss Grand Ecuador y yo ya me sentía como juzgada. Dije, ¿cómo es posible que llevo dos años en esto? Todavía no lo termino. Vamos a hacerlo, lo voy a hacer bien, no me importa. Yo aprendo, pues. Nunca me vi como Grand, pero yo aprendí. Yo dije, no, no importa, yo lo hago. Entonces, yo lo hice. Finalista, cierto. Gané el Miss Grand Ecuador y fue al Internacional y quedé de primera finalista. A pesar de que no fue mi meta. Pero lo hice porque yo estoy muy así con mis cosas. O sea, o lo hago bien o no lo hago. Entonces, luego de esto, la verdad sí tenía planes, o sea, mucho antes, como después de terminar esto, como el 2022. Tenía planes de ir a Miss Universe. Pero cuando tuve unos 25 años, porque tengo 22, entonces dije, voy a esperar un ratito, voy a prepararme porque tengo que hacerlo bien. Voy a prepararme, voy a buscar la manera de realmente hacer algo bueno por las demás personas. O sea, algo realmente impactante y también algo bueno para mí. O sea, no es como que solamente por el hecho de ir, ganarme la corona y soy la más bella del mundo. No, no me interesa eso. De verdad que no me interesa. Si no hago realmente algo bueno con mi vida y con la vida de las demás personas, una corona no me sirve en absoluto. Entonces, vino la oportunidad en Miss Supra. Yo me llevo muy bien con mis directores. de CNB con Tadis, con Miguel. Y ellos ya me venían como que lanzando la puntadita, pues. Como que, oye, me tengo que ir a Miss Supra y no te parece mi Miss Supra. Y yo tipo, puede ser, puede ser. Vamos a investigar más, un poquito más el concurso. Luego de eso, yo ya estaba con mis proyectos de la universidad. Estaba lanzando mi joyería, mi marca de joyería. Estoy con otro proyecto, una aplicación. Y me ofusqué por un momento porque como estaba haciendo las tres cosas a la vez, sentía que necesitaba como tomar un relax y hacer otra cosa y enfocarme como que al 100% en otra cosa para luego tener ideas más claras. Y obviamente hacer un mejor networking. Una mejor network para todo esto. Entonces vino la oportunidad de nuevo de, me dijeron, mira, ¿quieres ir a Miss Supra o no? Y yo les dije, pues ya, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Me gusta, me gusta este reto, me voy como que a enfocar muchísimo en esto y mi cabeza luego va a estar más clara para continuar con las cosas que tengo acá. Y aparte de eso, me va a servir. Y aparte de eso, lo voy a usar muy bien ahora que ya sé lo que quiero hacer. Porque tal vez antes fui a un concurso, tuve una plataforma grande, me vio muchísima gente, pero no supe que, no sabía exactamente qué hacer con eso. Explocarla aún más, ¿cierto? Entonces ahora ya sé lo que quiero hacer con esto. Y dije, bueno, vamos a hacerlo. A ver, a mí el Supra me parece excelente. Me parece un concurso muy, muy humano. Fuera de este tema de, tú sabes, de show, de lo que muestra en red y toda la cosa. Aquí dentro todo es muy humano. Tiene muy buenas conexiones, tanto a nivel de business como a nivel personal. Uno se siente como en familia, ¿sabes? De verdad, uno se siente como en familia. Entonces siento que si yo llego a ganar y así no gane, ya he creado las conexiones necesarias para yo sacar lo que necesito aquí, tomar las cosas buenas de aquí. No necesito más nada. Entonces, de ahí vino todo lo de mi Supra. Interesante. Estás disfrutando. A ver, yo creo que la competencia no está tan fácil. Creo que al principio me decía, bueno, ella. Pero vienen chicas de otros concursos, chicas preparándose desde hace tiempo. Está muy difícil. Yo creo que lo puedes lograr. Si eso es lo que quieres, ¿sabes? Porque hay mucha gente que dice, ay, ojalá no gane, la queremos en mis universos, no sé qué. O sea, yo creo que es lo que yo estoy de parilla. Tengo muchas vibras de ustedes que siempre me dicen como que, ay, ojalá no gane, que quiero que vaya en mis universos. Estoy leyendo aquí los comentarios y es que en cada video que publico tú y yo siempre dicen lo mismo. La amo, pero la que va es en mis universos, no sé qué, no sé cuánto. Yo, si el Supra es para ti, es para ti. Si no es para ti, capaz es otro. Nunca se sabe. Bueno, nunca se sabe, bebé. Eso es lo que yo tengo muy, muy claro. Y por eso estoy tranquila, ¿sabes? O sea, es como que no lo tomo a la ligera en absoluto porque, como te digo, a mí las cosas que me propongo son como que ya, las hago y las hago bien. Y tengo que hacerlas bien porque, uff, bueno. Pero si no se da, si en el caso de que por más que me esfuerce y todo, yo no soy para esto, pues nada, por algo debe ser, ¿no? Ya será. Y yo voy a estar feliz porque, porque, como te digo, yo ya gané aquí. O sea, no es la típica frase cliché para, no, yo ya gané aquí, en serio. Yo ya gané en plan, tengo muy buenas conexiones, he conocido gente espectacular, tengo, ahora sí tengo amigas de todo el mundo a quien visitar y estoy muy feliz por eso. En serio, estoy muy feliz por eso. Y que venga lo que tenga que venir. Igual yo tengo mis proyectos, aparte, tienen mucho que ver y nada que ver al mismo tiempo con los concursos de belleza. Y nada, tengo que continuar también con eso y ya. O sea, yo creo que nunca una ecuatoriana había sido tan apoyada como tú en mi Supra, entonces con eso te voy a sentir súper feliz. Y como yo lo digo, o sea, yo por ejemplo, soy misólogo, hablo de mises, pero mi meta no es eso. Los concursos y el tema moda abre a, o sea, mundo a todo, a otras cosas. Y eso es lo que tú también estás haciendo. Ya al final y al cabo un concurso de belleza, ganas, te coronas, tal, tu reinado, pero después tienes una vida aparte. Claro. Es, es, a ver, los concursos de belleza es un sueño, ya que tú tienes desde muy niña, si en sí no dejan de serlo. Pero es una plataforma que tú puedes utilizarla muy bien a tu favor, como al favor, como para, para llegar a muchas más personas e impactarlas. que es una de las más grandes metas que tengo en la vida, crecer tanto por dentro, crecer tanto como persona con todas mis metas que pueda impactar a más personas, que realmente pueda ayudar a más personas y que no sea solo un proyecto de dos meses, de un año, de que, ah, sí, voy a entregar comida por aquí y por allá, sino que sea algo sostenible, que, porque siempre he dicho, si tú no te ayudas a ti mismo, tú no puedes ayudar a más personas, por más que quieras. entonces voy, esa es una de las cosas que quiero hacer y como te digo, lo que estoy haciendo ahorita me va a servir muchísimo, pase lo que pase, gano o pierda. Estoy feliz, de verdad estoy feliz, me estoy disfrutando. Es mi primera vez en Europa, como te digo, estoy conociendo a gente espectacular. ¿Te gusta Europa? ¿Te gusta? Me gusta, hasta ahorita, bueno, he conocido Puebla y el aeropuerto de Amsterdam. Amsterdam es súper guay, y tienes que ir a Amsterdam, o sea, a mí me encanta. Sí, yo tengo un par de amigos allá también. Y después de Polonia, en cualquier caso, piensas quedarte o en Europa la verdad que yo tengo mi Eurotrip. Pues si vienes por España, ya sabes quién está aquí, esperando. yo te voy para allá. Pero también ya sabes. ¿Sí? ¿Dónde? Mi primo, sí, mi primo estudia aviación allá, estudia para ser piloto. ¿En Madrid? Ajá, en Barcelona. Ah, vale, pero también están súper bien. Pues mi amor, me encanta haber hablado un ratito contigo, te deseo lo mejor para mañana, la noche final, todo, o sea, créeme que estás haciendo súper bien. El viernes final. El viernes final, a las seis, ¿no? De la tarde también. Sí, probablemente, igual yo les voy a estar confirmando todo, hora, link, etcétera, porque estén súper pendientes. Te amo, Juanma, de verdad, eres el psicólogo más top que he visto aquí, gracias por ese apoyo tan objetivo que tienes, tan desde el corazón y qué bestia, tienes una rapidez para poner en contexto todo, eres muy pilas, yo admiro las personas que son muy pilas para comunicar y así de fácil y rápido, así que síguelo haciendo, te agradecemos, bueno, en nombre de la comunidad de las mises, te agradecemos muchísimo por el apoyo que nos das. Las personas como tú, como muchos otros misólogos, son quienes nos hacen, quienes nos dan el público que nosotros tenemos y que realmente es lo que nos ayuda a crecer en cuanto a esto. Así es, bueno, muchísima suerte, mi reina de mi amor, gana de esa corona, llega lejos, que sabes que lo puedes lograr, un beso. Un beso, gracias por ver el cárter. Bye, bye. bye. Bye,